Bienvenidos a Momento de Reinventarte. Amigos de Peregrinos Radio y Televisión, pues yo les agradezco mucho las atenciones que han tenido con nosotros aquí en nuestro programa y pues como siempre aquí estamos con mucho entusiasmo continuando esas pláticas, esas pequeñas cápsulas que hacemos con la finalidad de mantenernos informados y despejar algunas dudas. Obviamente por el tiempo que las hacemos, muchas veces no podemos hacer muchas consultas, pero con todo gusto, quienes quieran marcarme, ahí al final de este programa tenemos nuestros datos. Bien, como tú recordarás, ya hicimos una cápsula con un buen amigo, un especialista, mi estimado amigo Toño, que habló sobre el acoso sexual, el hostigamiento y el acoso sexual. En este caso yo voy a hablar del hostigamiento laboral, el hostigamiento laboral general. Primero, pues vamos a definir qué es hostigamiento laboral. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, es la acción verbal, psicológica, de índole sistemática, repetida, persistente, por lo que en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, es decir, una persona o un grupo de personas, hiere a una víctima, la humilla, la ofende y la mendrenta. ¿Qué es lo que buscan esas personas? Es que renuncie, es retirarla del lugar de trabajo. Entonces, para ello, pues existe definitivamente los elementos que podemos conformar, son cuatro elementos de manera general que hablan acerca del acoso laboral. Es bien importante que recordamos este documento que me estoy basando para esta plática, lo puedes encontrar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos nuestros derechos, nuestras obligaciones en relación a todo ese tipo de temáticas y que no lo permitamos. Y que si vemos que a alguien lo están acosando laboralmente de manera injusta, este, porque también hay patrones que, así como conozco gente muy buena como empresarios o como patrones de instituciones de gobierno y demás, también encuentro cada elemento que la verdad es que sí deberían de retirarlos, este, como jefes o como directivos de alguna institución. Entonces, bien, vamos a ver los elementos del acoso laboral. Aquí voy a leer el primer elemento que nos habla este documento acerca de los elementos del acoso laboral, que te repito, son cuatro. Dice, el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente o moralmente al demandante, con miras a excluirlo de la organización o satisfacer las necesidades por parte del hostigador de agredir, controlar y destruir. Recuerda, muchas veces, a veces quieren tu puesto de trabajo porque se lo van a dar a una, a una, a otra persona, familiares, amigos, etcétera. Y entonces, una de las maneras que frecuentemente utilizan es el hostigamiento, es el buscar, este, destruirte emocionalmente. Yo he visto gente, inclusive, en los, en algunos trabajos me tocó ver cómo a una gente su trabajo era irse a sentar aislado de todas las demás personas, sentado, con la finalidad seguramente de aburrirlo. Este, no más vias la cantidad de casos que me ha tocado, me ha tocado ver, me ha tocado, este, analizar a través de amigos y a través de la experiencia que he tenido en diferentes trabajos. Y créeme que es verdaderamente humillante. Entonces, es bien importante que tú conozcas cuáles son estos elementos de la causa laboral para que en un momento dado se pueda establecer una demanda. Bien, el segundo elemento es que esa agresividad que están haciendo con una persona en particular o ese hostigamiento laboral ocurra, bien, ya sea entre compañeros del ambiente de trabajo o por parte de superiores jerárquicos. Y muchas veces, y en esta definición que tiene aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos se queda corta, porque también se dan los casos que va en gente que está por debajo de un puesto de trabajo. Y te lo comento lo siguiente, porque tengo amigas, este, como ingenieros químicos, este, nosotros participamos en muchas, en muchas empresas. Y en ingeniería química, por ejemplo, que es el caso de nosotros, yo tengo compañeras o excompañeras que estuvieron trabajando en empresas y tuvieron a su cargo jefaturas, gerencias, etc. Y créeme que para una mujer en un ambiente de trabajo, este, donde hay puros hombres, y te estoy hablando de hace ya unos 30, 30, 35 años, no era nada fácil, porque los timbramientos venían de abajo hacia arriba. Entonces, porque decían, ¿cómo era posible que una mujer sea nuestra jefa, si nosotros somos hombres? O sea, una serie de argumentos, este, tontos que muchas veces se tienen, de, este, dirán mis amigas por ahí machistas, ¿verdad? Este, pero al final de cuentas es una realidad. Entonces, es muy importante que identifiquemos cuando se está llevando a cabo este tipo de hostigamiento y agresividad. El tercer elemento de lo que es el hostigamiento, para detectar el hostigamiento laboral, es que esas conductas que se están presentando, se presenten de manera sistemática. Es decir, a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles, pues un acto aislado no puede constituirse como acoso, ¿sí? Entonces, si se presenta en un momento, en un momento y única vez, ya a la hora de presentar una demanda, puede ir bajando la fortaleza que le puede tener esta propia demanda. Entonces, aquí se señala en este punto tres, que puede ser a partir de la repetición sistemática del tipo de hostigamiento que se esté llevando a cabo. El cuarto elemento, pues básicamente es, este, no se refiere más que otra cosa que es la dinámica en la conducta hostil, es decir, que ese, que ese, esta conducta se desarrolle de acuerdo a los hechos relevantes descritos en la demanda. Si se va a presentar una demanda, si se va a presentar una demanda, es bien importante que tal como están ocurriendo, este, se, se, se documenten. ¿Para qué? Pues seguramente para darle un seguimiento a lo que es este, este tipo de comportamientos y que la demanda, pues, prospere, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora lo que se le llama la tipología del acoso laboral, este, es decir, es la clasificación del acoso laboral en tres niveles conforme al sujeto activo. ¿A qué se refiere esta tipología? Bueno, es, por ejemplo, de manera horizontal, cuando se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, los sujetos activos y pasivos tienen la misma jerarquía ocupacional. Eso también se presenta muchas, muchas veces cuando son, por ejemplo, este, sindicalizados, gente sindicalizada, que muchas veces tienen pugnas entre ellos porque a lo mejor hay otro sindicato o porque no están de acuerdo o con algunas, este, actividades que, sindicales o algunas actividades propias de su gremio, entonces lo que provocan es un hostigamiento entre ellos con la finalidad que entre compañeros estar, este, llevando a cabo un hostigamiento hacia una persona en particular porque lo quieren retirar. Como también ya lo comentamos, la otra es vertical descendente, es decir, cuando ocurre por un superior jerárquico de la víctima, es decir, cuando el jefe, el que esté por encima de él, lo que quiere es hostigar a una persona, ya sea para que le cumpla ahí sus caprichos, este, oscuros o también para quitarlo del puesto laboral para ocupar otro puesto. Muchas veces este tipo de hostigamientos hay que tener cuidado, se da porque algunos patrones lo que buscan es que las gentes no, este, no hagan antigüedad, inclusive lo notas en los contratos que llevan a cabo. Lo que hacen es que ya cuando llevan X tiempo y con la finalidad de que no hagan antigüedad, empiezan a crear un hostigamiento hacia una persona con la finalidad de que renuncie a sus derechos laborales que tiene. Y por otro lado tenemos lo que se le conoce como el vertical ascendente, lo que ya les platicaba. Dice, este ocurre con menor frecuencia, no es más, no es así muy frecuente, y se refiere al hostigamiento laboral que realizan entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado. Sí, en ese caso es bien curioso, pero también el jefe puede ser víctima de lo que es hostigamiento laboral. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las formas en que se expresa este acoso laboral, y ahí está clasificado en diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, en medidas organizacionales. Bien, ¿a qué se refiere esto? Voy a leer algunas y los podemos comentar. Si tienes alguna duda, con todo gusto mándame tus comentarios. Dice, designar los trabajos peores o más degradantes a una persona en particular. ¿No te ha pasado? ¿O has visto a gente que le haya pasado? Bueno. Designar trabajos innecesarios, monótonos o repetitivos, sin valor o utilidad alguna. ¿Sí? Hace cuenta como en la época nazi, en los campamentos de concentración, con la finalidad de que la gente se descargara y no tuviera pensamientos de escape o alguna cosa, los ponían a cargar piedras de aquí para allá una fila y luego otra fila de allá para acá. La gente no entendía para qué se hacían ese tipo de movimientos. Al final de cuentas era para desgastarlos. Bien, también, por ejemplo, es designar tareas por debajo de sus cualificaciones, les llaman, de sus cualidades. ¿Sí? Es decir, tiene cierto grado, cierto puesto, cierta ubicación y entonces te ponen, no sé, a hacer otra alguna actividad con la finalidad de humillar. ¿Sí? No asignar ningún tipo de trabajo. Lo que te comentaba, lo aíslan. Aíslan a esta persona, la ponen allá sentada hasta que se aburra. Y hay gente que, pues, no sé si se aburren o no, pero muchos son aguantadores, ¿no? Bien. El exceso de trabajo. Esa es otra forma totalmente contraria. Es decir, presión injustificada o establecer plazos imposibles de cumplir. Esa es otra forma de hostigar laboralmente a una persona o a un grupo de personas. Este, cuando existe, cuando contratas a una persona, los, las funciones que van a, que va a llevar a cabo tienen dos dimensiones. Es decir, amplitud, que es decir, la cantidad de actividades que tiene que hacer y lo que es profundidad. Es decir, qué tan a fondo se tienen que hacer todas esas actividades. La profundidad de una, de una serie de actividades se logra en base a la experiencia. Pero muchas veces, como lo mencionan aquí, buscan la manera de hostigar, pues, cargándole muchas, muchas, muchos trabajos con la finalidad de tener el pretexto de poderle llamar la atención, porque el cual no pudo llevar a cabo tantas actividades, ¿verdad? Y continuando con esas medidas organizacionales que llevan a cabo algunas instituciones o empresas, podemos hablar sobre las tácticas de desestabilización. Es decir, cambios de puestos sin previo aviso, intentos persistentes de desmoralizar o retirar ámbitos de responsabilidad sin justificación alguna. Bien. Otra clasificación de este tipo de formas de expresión del acoso laboral se conoce como aislamiento social. Y entonces aquí vemos algunas que nos mencionan, que es, por ejemplo, restringir las posibilidades de comunicación por parte del superior o de los compañeros. ¿Sí? No deben de hablar, no deben de comunicarse, no deben de intercambiarse ni, ni siquiera, este, ¿cómo se llama? Teléfonos o alguna cosa. Voy de acuerdo en que no se estén hablando, pero eso es una cosa. Y otra cosa es, este, restringirle las posibilidades de comunicación. También el traslado a un puesto de trabajo aislado. Yo me acuerdo, allá, amigos del ICADMI, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando querían hacer hostigamiento para algún directivo o alguna persona en particular en el ICADMI, en los institutos de capacitación para el trabajo, por ejemplo, aquí en Michoacán. Este, yo me acuerdo que había, hay una comunidad que es muy lejana, que es esta, San Lucas, es una región un poquito lejos. Y muchas veces se utilizaban esos, esos lugares para mandar a gente para que al final de cuentas renunciara por las condiciones de clima, de humedad, de peligrosidad, inclusive de la región. Entonces, este, se utilizan ese tipo de tácticas. Por ahí tengo amigos que los cambiaron muchas veces desde un lugar hasta el otro lugar para no dar nombres porque luego los van a identificar con la finalidad de lograr ese tipo de, de, este, de que, de renuncias, ¿no? Es un hostigamiento. También el ignorar a las personas o no dirigirlas la palabra, ¿sí? Es decir, quieres hablar con tu jefe inmediato superior y entonces ni te habla, ni te quiere dirigir la palabra. Y entonces tú como trabajador, pues te quedas, pues entonces, ¿qué hago? ¿A quién le pregunto? Si el que es como responsable mío, pues no me, no me, no me quiere ni siquiera hablar, ¿no? También la división entre compañeros de trabajo al enfrentarlos o confrontarlos. Hay gente que busca, eh, tengo experiencia en varios casos en donde el jefe orgullosamente me decía, no hombre, Toño, mira, yo lo que hago es que, eh, que pongo a fulano y sultano para que esté supervisando a los otros y a los otros para que estén supervisando a los otros. Y entonces es, es una especie así como de, no sé, como espías, ¿verdad? Internos ahí dentro de la organización para ver quién le da los chismes más importantes al jefe. Y entonces esa forma de confrontamientos, pues también es, es acoso laboral. Otra forma de acoso a la, eh, laboral que es muy frecuente son los ataques a la vida privada de las personas. Eh, te voy a leer algunos que, que mencionan por aquí. Dice críticas constantes a la vida privada o íntima de las víctimas, ¿sí? Y cuántas veces hemos oído hablar, sobre todo en el caso de hombres hacia mujeres o inclusive entre mujeres, que hablan de una persona y la tachan de que es quién sabe qué, bien facilota o quién sabe por qué ocupó un puesto, le dieron un puesto superior. No hablan acerca del esfuerzo que puso para capacitarse o para, para seguir creciendo, sino simplemente es estar hostigando a una persona en su vida privada. Terror a través de llamadas telefónicas. Y eso, esto ha sucedido. Es decir, que te estén hablando gentes desconocidas para estarte intimidando. Y sabes qué, y renuncia. Me tocó vivirlo en varios, en varios lugares, este, aunque aquí era más bien por el crimen, el crimen organizado. Atribución de fallos psicológicos y de falsas enfermedades, ¿sí? Ese también es otro caso. Que te estén diciendo que tienes enfermedades, que estás mal de la cabeza, toda una serie de tácticas de esta naturaleza con la finalidad de atacar a la persona en su vida privada. Burlarse de algún defecto personal, ¿sí? Que si eres chaparrito, que si eres alto, que si eres gordo, que si eres flaco, que... Es decir, burlarse, en pocas palabras el bullying, con algún defecto congénito o alguna situación de incapacidad. Hay gente que se burla. Y eso es también hostigamiento laboral. Intimidar los gestos o la voz de la víctima, ¿sí? Hay gente que, pues, hablan de alguna manera muy particular, pero hay gente que los imita y así por debajo del agua, con la finalidad de hacerla como del bufoncito ahí del grupo. Entonces agarran a una persona en particular y lo están intimidando. Y eso es también acoso laboral. Ataques a las actitudes y creencias políticas o religiosas. Y hasta futbolísticas, ¿sí? Porque hay de todo. Entonces, el atacar a una persona en sus creencias, en sus políticas, que si es un partido, que si es de otro, o sus creencias religiosas, etcétera, ese también es un síntoma de un ataque a la vida personal de las personas. Las descalificaciones de la apariencia, forma de arreglo y de vestir de las personas con gestos de aprobación o desaprobación o su forma de hablar. ¿Cuántas veces vemos que alguien se viste de una manera? Pues a ti te puede gustar o no, pero no tienes por qué criticar a las demás personas. Sin embargo, muchas veces las gentes que quieren que una persona renuncie, pues ataca la intimidad de la persona en esa forma. Otra clasificación también nos habla acerca de la violencia física, es decir, amenazas de violencia física y maltrato físico. Ya cuando se llega al maltrato físico, cuidado, ¿eh? Este, ya las personas que están llevando a cabo esa actividad, este, ya llegan a un extremo de peligrosidad. Entonces, es importantísimo, sobre todo aquellas personas que estén sufriendo un acoso de esa naturaleza. Trata de documentarlo, trata de, ahorita hay medios, graba, dile a una persona que te ayude a grabar, este, documenta. Trata de tenerlo, todos los elementos adecuados y suficientes para que presentes una demanda. También las agresiones verbales, ya lo vimos, el gritar, el insultar, el criticar permanente el trabajo de las demás personas, las amenazas verbales que ya las vimos. También existen lo que se le llama las agresiones psicológicas. Y aquí, pues, muchas gentes o muchos de mis amigos, amigas, este, aquí del canal, pues, son psicólogos y entenderán de una manera más, más claro esto. Es decir, por ejemplo, hablan aquí de mortificar a otros miembros del personal con críticas negativas innecesarias o privar de responsabilidades a los trabajadores que muestran grandes competencias o aptitudes profesionales. Evaluar su trabajo de manera inequitativa o de forma sesgada. Es decir, que ya traigan una indicación de que el trabajo que hagan hay que minorizarlo. Desvalorizar sistemáticamente su esfuerzo del éxito profesional o atribuirlo a otros factores o a terceros. Ya saben los clásicos jefes que no saben valorar el trabajo de las personas que lo elaboran y se los achacan ellos. Y van con sus superiores y dice este trabajo jefe porque pues quieren quedar súper bien ahí con el patrón, con el que toma decisiones, etcétera. Pero muchas veces no tienen el valor ni el liderazgo adecuado como para, este, recompensar o admitir quién está elaborando verdaderamente esos trabajos. Otro también es, por ejemplo, amplificar y dramatizar de manera injustificada errores pequeños o intrascendentes. Cuando a ti te quieren hostigar laboralmente para correrte de un trabajo, entonces cualquier detalle, que si voló una mosca, te van a decir mil cosas, que es todo, este, cosas casi intrascendentes las van a hacer muy grandes para que se vea todo un escándalo y traten de justificar que por eso es importante que a una persona determinada la tengan que liquidar. Siguiendo con estas agresiones psicológicas, pues también te puedo mencionar que es el menospreciar o menoscabar personal o profesionalmente a una persona. Ah, es que yo tengo títulos de doctorados, yo tengo maestrías y aquel nada más tiene la secundaria o la primaria. Y entonces eso también, este, es causa de acoso laboral. Ningunear, ignorar, excluir, fingir no verle o hacerlo invisible. Ya lo habíamos comentado, eso es también una causa psicológica agresiva. La descalificación en privado y en público de cualquier cosa trascendente o intrascendente que diga la persona acosada. La constante invitación a desarrollar otras actividades en otro centro de trabajo. Muchas veces mandan gente para que le digan a una persona, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no te vas para allá? Mira, yo te voy a ayudar. Una táctica que usaban aquí, se las voy a plantear, muchos gobiernos aquí, por lo menos aquí me tocó en Michoacán. No sé si todavía salga o no, pero era ilegal. Era, pues de entrada que llegara hasta 100 en tu contrato y tenías que firmar un papel en blanco, ¿sí? Yo me acuerdo que por ahí nos pasaban que papeles en blanco que porque, este, tenías que ser leal, ¿sí? Nada más que la edad viene en dos sentidos, no solamente en un solo sentido. Y segundo, por ejemplo, lo que hacían era que iban con una persona que tenía un puesto directivo y entonces le decían, no, mira, te vamos a dar la oportunidad de no correrte. ¿Por qué? Pues porque correrlo se involucra tener un pasivo económico laboral para poder liquidar, ¿sí? Y entonces lo que hacían era llegar y decirle, mira, pero acepta un puesto inferior. Es decir, eres director, te vamos a ofrecer un puesto de jefatura. Y entonces, pues, algunas gentes dicen, pues, sí, para que no me corran, pues acepto. Y entonces aceptabas una jefatura. ¿Pero qué crees que pasaba? De todos modos te corrían. Da más que ahora con un puesto inferior, con la finalidad de pagarte menos. Y esto es algo muy común que sucede en muchas dependencias de gobierno y no en esta administración. En muchas administraciones que conozco, así se hostigaba laboralmente a las personas. No sé si todavía lo hagan o no, pero si lo hacen, pues es una manera muy legal de hacerlo. Bien. La constante invitación a desarrollar sesiones de amplia duraciones, ¿sí? Eh, dos horas mensuales, binestrales, en la que se tiene tensionada la víctima. Es decir, les dan largas y largas y largas para alguna situación con la finalidad de que la gente se canse, ¿sí? Entonces, pues, bueno, aquí ya es una interpretación de cada uno de acuerdo a qué es lo que quieras tú acerca de ese trabajo. Hablar de este tema, pues, es muy grande, pero es muy interesante y es importante que te prepares, ¿sí? Eh, es muy lamentable cuando, cuando te pasa o cuando le pasa a algunos de tus compañeros, tus amigos y, este, y tú estás callado, que es muy lamentable. Este, por ejemplo, aquí dentro de todo esto que estamos platicando, eh, se señala cuáles son los derechos humanos que se violan durante toda esta plática que hemos tenido y, bueno, pues, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, psicológica y moral, el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a una vida libre de violencia, eh, la prohibición de la discriminación, el trato digno, el derecho a la honra, el derecho al trabajo, el medio ambiente laboral sano, las condiciones justas de trabajo, la igualdad ante la ley, el nivel de vida adecuado, y esos son muchos de los elementos que, de alguna manera, eh, pues, la gente puede ir y, este, documentar para poder, este, llevar a cabo una, una adecuada demanda, ¿sí? Que seguramente la vas a ganar. Cuando están bien estructuradas las demandas, yo he visto gente, este, en muchas dependencias, recuerdo mucho porque el caso que más, más me tocó vivir fue el caso de los, de los, del ICADMI, del Instituto de Capacitación para el Trabajo, este, casi todos los que demandaban ganaban, pues, es obvio, porque muchas veces, este, los diferentes directivos que venían, el ICADMI ha pasado por muchos directivos y cada uno trae a su gente y quieren correr a los otros, pero quieren correrlos sin liquidarlos, y entonces desarrollan una serie de tácticas de acoso laboral, este, nada adecuadas, que al tarde o temprano las vas a ganar, por muchas largas que te den, tengo muchos amigos que se aventaron varios años, pero al final de cuentas ganaron. Bien, este, yo te sugiero, eh, eh, te prepares, siempre ten presente, tú debes de conocer tus derechos, tus obligaciones, eh, no des motivos, definitivamente, a este tipo de acosos laborales, no participes en los acosos laborales, que también es muy importante. Eh, de alguna manera, eh, como personas, es importante que, que tenemos derechos, como lo estamos viendo aquí a través de estos documentos, pero si se llega a presentar tu caso, eh, por la experiencia que me ha tocado vivir, a través mía y a través de otras personas, te recomiendo que lo sustentes perfectamente bien, eh, si te metes en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí te van a dar, eh, una guía muy interesante de qué es lo que tú tienes que hacer y de qué manera. Y también, bueno, las diferentes alternativas que tienes para, eh, llevar a cabo esta documentación de pruebas. Eh, aquí te dicen, este, al cual son algunas pruebas de evidencias que puedes presentar, pues si eres víctima de acoso laboral, reúnes evidencias como es declaración de la víctima, de videograbaciones, este, correos electrónicos, mensajes de texto, eh, diversas, este, redes, redes sociales, cómo te están ocasionando problemas, eh, hablan acerca de oficios o instrucciones que te hayan dado cuando te den una instrucción, busca que te la den por oficio. Si tienes ciertas actividades que hacer, checa, por eso es bien importante, bien importante tener los manuales de procesos. Porque en el manual de procesos es, a ti te van a decir exactamente qué es lo que tú tienes que hacer de acuerdo a tu puesto. Este, es una garantía tanto para la empresa, para la institución, como para las personas. Eh, los testimoniales de compañeros de trabajo, las constancias médicas si son requeridas, las constancias psicológicas que también muchas veces son requeridas, eh, materiales como constancias psicológicas publicadas, daño moral, etcétera. Eh, eh, se señala que existen, por ejemplo, pruebas psicológicas, algunas que son como de 45 preguntas, como la de Heinz Lehmann, este, que es muy interesante para ese tipo de cosas. Amigos, pues esto es parte de momento de reinventarte, también conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones, qué hacer en caso de... Y pues no me queda otra cosa, soy tu amigo Antonio Treviño y me dio mucho gusto que nos acompañes en estos programas. Este, mándame tus sugerencias y con todo gusto preparamos los programas que requiramos para, para complacer. Eh, no me resta más que despedirme. No te olvides suscribirte a nuestro canal a través de Peregrino Radio y Televisión, darle click a la campanita para que te lleguen todos nuestros programas, nuestras notificaciones y compártenos con todos tus amistades. Nos vemos en otra cápsula, aquí, en Momento de Reinventar. Amigos de Peregrino Radio y Televisión, quiero agradecerles, eh, en primer, en principio de cuentas, por tu confianza, por darnos la oportunidad de llegar hasta tu lugar de, hasta tu lugar de trabajo, hasta tu casa, con esos programas que estamos llevando a cabo a través de los diferentes, este, programas que estamos emitiendo en Peregrino Radio y Televisión. Eh, queremos pedir tu apoyo, queremos pedir tu colaboración, ya que queremos seguir creciendo, queremos incrementar el contenido de nuestro programa, queremos incrementar nuevas actividades que vamos, tenemos planeado desarrollar, pero requerimos tu apoyo económico a través de algún donativo. La cantidad que gustes, este, apoyarnos, yo te lo agradecería mucho, ya que para nosotros es muy importante el poder continuar haciendo una actividad, eh, que nos encanta hacer. Lo estamos haciendo de una, de una buena manera, lo hacemos de corazón para todos nuestros amigos y amigas, obviamente, que, este, nos, apoyen, eh, para poder continuar este, este hermoso trabajo que estamos llevando a cabo. Amigos, te agradezco mucho tu, por tus aportaciones y aquí aparecerá el número de la cuenta en donde tú puedes apoyarnos con alguna donación. Nos vemos en las siguientes cápsulas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!